¡Ey! ¿Qué tal todos amigos de YouTube? Reciban un hostiaso de parte de su amigo Hostiaman Y estamos aquí en una nueva serie del canal, perdón, y ahora sí me atrevo a decir nueva serie porque vendría siendo la segunda serie del canal y ustedes dirán, oh, es una serie de Minecraft ¿Por qué Minecraft? Entonces yo les diré que es una serie de Minecraft porque muchos suscriptores me la pidieron en mi antiguo canal, perdón que no sé vocalizar y que me seotrando, madre mía Así que el día de hoy vamos a tratar de coger los materiales básicos y comenzar a construir una casa por aquí, ya que cabal en el punto de spawn o donde comienzas hemos encontrado esto, así que lo primordial de hacer en Minecraft pues sería coger madera y todas estas cosas aquí que tenemos, y como verán aquí donde vamos a hacer la casa tenemos de todo, madre mía, que sí que hemos salido en el lugar correcto esta es la clave, este es el lugar correcto para empezar una serie Minecraftiana y dirán ustedes ¿Tienen mods? ¿No tienen mods? ¿Vas a instalar mods? ¿Qué mods vas a usar? Pues en realidad, en realidad no tengo muchos mods, solo los que trae el Forge o el Forge como ustedes le quieran llamar este, solo tengo esos mods y los mods que que vendrían siendo el Voxel Map creo que se llama este que es el del mapita así que ustedes dirán ¿Por qué? ¿Por qué no tienes un skin predeterminado? ¿Por qué? Me da hueva tener skin así que voy a poner esto por acá para hacer unos palitos aquí vamos rápido vamos, vamos ponemos otro por acá y sacamos palitos ponemos esto por acá y de momento voy a voy a hacer un hacha un hacha ¿Para qué dirás? Para conseguir madera tío y tal vez en los comienzos de la serie todos los que siguen series de youtubers famosos y todo eso sabrán que en el comienzo de la serie pues solo es talar madera recoger piedra entrar a minas buscar armadura y todo eso pues eso es lo que vamos a hacer nosotros en estos días solo como hemos cogido un buen mapa una buena semilla entonces vamos a comenzar aquí en este lugar y tratar de explorar el mundo abierto tal vez hacer directos en Twitch creo que le hice en Twitch o algo así tengo una cuenta ahí tal vez podríamos pues estar en algún directo llamar a suscriptores que me acompañen en la serie para hacerla un poquito más entretenida y que ustedes ni yo nadie y nadie se aburra y ustedes dirán también algunos me preguntaron que si iba a usar este pues si iba a usar paquete texturas para el Minecraft que paquete texturas iba a usar pues no no pues de momento no voy a usar paquete texturas vamos a ver con el paso del tiempo tal vez podremos encontrar algún paquete texturas que nos guste y pues ya incluirla a la serie pero de momento de momento vamos a seguir aquí normal solo con con el Minecraft por defecto y este Boxer Map que nos va a servir para no perder nos digan ustedes y para que no nos queremos perder que que ganas con no perderte pues no perderte así que vamos a talar otro poquito aquí vamos vamos con esto creo que nos va a ir alcanzando pero hombre he prevenido vale por dos vale por dos chicos si vale por dos vamos vamos a acabar esta esta uy 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 que fue eso tirón de la tirón de la a cuántos me está yendo a 25 madre mía que lo tengo bajo están bajo los FPS vamos a talar y pues como les decía otra cosa que quiero hacer es intentar hablar algunos otros temas de lo que se podría venir al canal o algo otras cosas cosas personales no tan íntimas pero para no tratar de aburrir mientras las estoy aquí porque algo por ejemplo como esto esto aburriría si yo estuviera comentando solo así estoy cogiendo madera oh más madera necesito más madera este árbol se ha acabado madera oh que más madera oh gracias madera pues eso sería un un tanto aburrido y y otra cosa que le quería decir a la tirón de la que la serie de minecraft pues no voy a editar los videos porque dirán ustedes porque se me haría muy pesado editar todos los videos coito coito se me haría muy pesado editar todos los videos de manera que no la voy a editar no voy a editar esta serie para que pues tenga un poco de variedad así para que no todos los los videos estén editados si toda esa cosa de lo que ustedes saben que estoy hablando vamos que necesitamos lo primordial lo primordial sería hacer un pico vamos con un pico hacernos eh una pala vamos con la pala que más que más que más ah una espada esto esto es lo primordial la espadita para defendernos y como les decía pues aquí tengo una entradota de la leche una entradota lechina vamos a bajar un poquito vamos a encender por o o o esto va a estar interesante esto esto va a estar interesante dios mío que esto va a estar interesante y sigo diciendo interesante que me he trabado con interesante esto va a estar interesante esto va a estar interesante esto va a estar interesante cuando tengamos que venir y me trabé con interesante pero va a estar interesante cuando tengamos que bajar a estos lugares por pues a conseguir los minerales que vendría siendo el diamante el oro el hierro y cosas varias esto va a estar interesante y seguimos diciendo interesante madre mía Que le pasa al lag el día de hoy Que le pasa al lag el día de hoy Otra cosa que voy a intentar hacer Pues en estos días sería formatear mi computador Porque miren Miren que esto no es normal Esto no es normal, esto no me había pasado Nunca jamás De la vida Así que con días del carbón Ya podemos empezar aquí nuestra Nuestra fortaleza Momentaria porque es verdad Que aquí no vamos a ser la casa para toda la vida Tenemos que buscar Un lugar más preterminado Para instalarnos Y pues Comenzar a hacer las cosas que ya De momento vayan saliendo Así que voy a dar un poquito de prisa aquí Vamos, vamos que me voy a dar un poquito de prisa Aquí porque Algunos me dijeron que hiciera Esta serie un poquito Más larga Un poquito más larga como le dijera Yo un poquito más largo los videos Porque siempre tengo La costumbre por decirlo así De hacer los videos poco cortos Así que vamos para acá Y dejamos una salidita extra Para que se vea bonito bonito esto Vamos a hacer aquí Ahí está Y pues vendría la casa quedando Esta Ya, todo cuadriculado Todo contento Todo tranquilo Todo bonito Ahí está Vamos a ver Aquí por acá Vamos Y verdad Y verdad Y verdad que a mi El minecraft Sinceramente No es que diga Oh, el minecraft Oh, minecraft me gusta mucho Oh, quiero jugar minecraft Todo el día No, pues en realidad No Sinceramente juego en minecraft Solo cuando Me lo han pedido suscriptores Y Y cuando Sinceramente no tengo nada que hacer Porque Minecraft No es un juego que diga Oh, que gráficos más excelentes Que nada O sea que Pero Pues se quita Se quita Lo que se quita Así que Vamos a comenzar La construcción de la casa Así un poco rapidito Ahora Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, lo Vamos, vamos Vamos, casa Vamos, tú puedes casa Así que Pues como les decía A mi Y eran estos momentos Que no me gustan a mi Que Que me quedo así Totalmente callado Porque no tengo nada que decir Entonces A estos momentos Es a lo que yo voy Que Cuando estos momentos Estén momentos incómodos Por decirlo así Pues voy a tratar De hablar de Otras cosas Otras cosas De que estás hablando Chelito De que estás hablando Chelito Para los que saben Que me llamo Chelito Y el canal se llama Hostiaman Y pues bien Creo que me iba a confundir Porque tenía mi canal Anterior Que pues le tenía Chelito Gameplay Alguno O la mayoría De mis suscriptores En este canal Pues estaban en ese canal El anterior Mi canal anterior Y sabrán que Pues ahí Solía llamarme Chelito Gameplay Para los que no Estuvieron ahí Si eres nuevo En el canal Pues pásate por el canal Por este canal Que vendría siendo El canal O un huevo Que vendría siendo Mi canal O esta gallina Madre mía Esto va a estar bonito Esta gallina Se va a quedar aquí Vas a producir huevos Ahí estás gallina Tú eres la encargada De darme comida El día a día Ahí la vamos a dejar Y pues bien Amigos de Youtube Vamos a dejar este capítulo Hasta acá Si te gustó Comenta Dale like Comparte con tus amigos Si eres la primera vez Que pasas al canal Pues espero que te haya gustado El video Si te gustó Pues ya sabes que hacer Compartirle todas esas cosas Que todos los youtubers Y todos los que están en Youtube Piden Y pues Nos vemos Hasta la próxima Espero que os haya gustado Adiós